Hola, este es el tercer capítulo de mis vídeos sobre drogas y problemas mentales y hoy hablaré del MDMA, también conocido como éxtasis, pero también hablaré del MDA porque yo consumí bastante de eso en un principio y entonces, como son dos sustancias relativamente parecidas, aunque el MDA creo que es ligeramente más neurotóxico, yo veo muchas similitudes en las consecuencias de su consumo intensivo, porque lo de abusivo, ya aprovecho para hablar de ello, un consumo abusivo de una droga es aquel que se te escapa de las manos, o sea, si yo me quiero hacer junkie y me pongo a meterme en caballo, eso no es un consumo abusivo de drogas, es porque yo quiero eso, si yo quiero irme de fiesta todos los fines de semana y asumo las consecuencias de eso, eso no es abuso de drogas, porque yo soy quien está decidiendo lo que hago, abusar sería eso, decir, me voy a ir de fiesta todos los fines de semana pero yo no quiero tener ningún problema de ansiedad, ni depresión, ni nada, pues eso sería un consumo abusivo, porque no se corresponde con lo que tú quieres. Bueno, yo como siempre hablo desde mi perspectiva y mis vivencias y con todas las limitaciones que eso supone, y si lo que quieres es información sobre el MDA o el MDMA y sus implicaciones a nivel salud, no uses este vídeo como referencia y busca información en otros sitios que hay mucha por ahí. Yo probé aquello que llamaban pastillas, las pastillas, en los 90, creo que en el 97 y bueno, pasó esto que pasa tantas veces, que estás ahí muy bien y te enamoras de alguien así, porque así, sin conocer de nada a la persona, y luego encima, no se te pasa eso cuando te baja el efecto, sino que se prolonga a lo largo de meses y te puedes quedar enamorado de una gilipollas, son gilipollas, cosa que me pasó a mí. Bueno, yo tenía 18 años por aquel entonces, me sentó muy bien al principio, aquello debía de tener MDMA y algunos estimulantes y alguna cosa más, porque aquello era de las pastillas, era vete a saber que te vendo aquí, y cada vez que comprabas pastillas era un efecto totalmente distinto, pero bueno, después me fui a Londres y allí recuerdo que tomé MDMA una vez, y luego bueno, tomé MDMA, sobre todo durante unos 4 o 5 meses, casi todos los fines de semana y yo en esa época, a ver, yo acababa de llegar a Londres, yo venía de... yo me fui de casa de mis padres a los 16 años o así, 16-17, y yo venía de... de estar aquí y mi personalidad un poco se está formando, ¿no? y el llegar a Londres es un cambio muy brusco en muchos aspectos, al menos tal y como yo lo viví, igual si vas allí y curras en un sitio, sacas pastillas de alargas, pues no, pero en muchos sentidos el vivir en Londres cambia mucho a las personas, la verdad, cuando estuve allí era sorprendente. Mmm... Entonces, hay tipos, hay algunos problemas mentales que se me dieron en mí y que no estoy seguro de cuánta relación tienen con el consumo de drogas y cuánta relación tienen con el que este tío pues está en una edad que es un poco complicada y que además es bipolar y que encima tiene trastorno de sesión compulsivo, etcétera. Bueno, el tema es que yo tomé MDA, pues eso, unas 4 veces al mes durante unos meses y yo recuerdo tener mucha ansiedad, mucha mala hostia, tenía muchos conflictos con la gente de mi casa y es eso, que no es fácil dividir porque yo tenía 18 y 19 años y ellos tenían 23 y 24 años y tenía que estar yo detrás de ellos para que dejaran alguna taza limpia y limpiaran un poco los cacharros y se ajustaran a los turnos que habíamos estipulado para lavar el baño y esas cosas. Y no lo hacían y fumaban y tiraban cigarrillos en el suelo y pintaban las paredes y movidas así, metían a gente en casa que no conocíamos de nada y lo dejaban ahí no sé cuánto tiempo, ellos lo conocían y a mí no me preguntaban y lo tenían allí, bueno, yo qué sé. Cosas que a mí me parecían, oye, oye, yo conseguía comida y ellos se comían mi comida, hasta el momento en que yo dije, bueno, yo quiero separar la comida y entonces yo tenía mi comida por separado pero se comía mi comida porque yo era el único que iba a buscar comida. Bueno, el tema es que era un poco irritante la situación, pero a mí me irritaba igual un poco de más porque estaba un poco nerviosito y se generó en mí algo tipo una doble personalidad que por el lado era yo, que era un chaval más majo que la hostia, da igual, y por otro lado era un yo de, bueno, ya está bien, ya está bien y un poco más allá. El otro, lo que yo llamaba el otro, que era alguien que era yo pero yo consideraba el otro, era un ser ahí con muy mala leche y muy posesivo que me quería para él y que decía que me preocupaba demasiado por los demás y que le debía prestar más atención a él y cuando me reía, me reía de una forma así un poco rara, tenía una risa un poco rara y tenía mala leche y me lo muestraba así áspero con la gente. Y estuve así meses con la cabeza un poco trajada con eso y una vez comí el SD y eché al otro de mi mente. Pero yo creo que luego a lo largo de mi vida el otro está ahí de vez en cuando. Cuando tengo mucha ansiedad y estoy paranoico y así, el otro hace de las suyas. Pero yo no sé si ya existía antes, pero bueno. Lo que sí parece claro es que eso se vio bastante agravado por el consumo de esto, mucha ansiedad, mucha mala hostia, problemas de insomnio también y problemas con la parálisis de sueño, que es una cosa muy desagradable que supongo que algunos conocéis que es que estás medio despertándote, medio durmiéndote y sobre todo si hay algo de luz. Es como si tu mente despertara pero tu cuerpo siguiera dormido de alguna manera. Tú estás en un sueño y abros los ojos y bueno, a mí me pasa así. Veo la habitación, pero mi sensación es que sigo en el sueño. Entonces yo la primera vez que me pasó, yo estaba soñando que un tipo estaba así sobre mí en el suelo y estaba estrangulándome. Entonces yo abrí los ojos y ya no veía al tío, pero seguían. Me estaban estrangulando. Y notas como pesadecen los ojos y se te cierran y veía al tío de nuevo y abría los ojos de nuevo y no lo veía, pero totalmente incapaz de moverme. Y más adelante me pasó otras veces también algo parecido, estar en una situación muy tensa, con una pesadilla y ser incapaz de moverme al despertarme. Y es una cosa bastante aterradora, la verdad, porque... Es como vivir una película de terror, pero en vivo. Y la gente que lo vive lo sabe bien. Es para cagarse de miedo. Todas las veces que he tenido eso, menos una o dos, lo he visto vinculado al consumo de MDA o de MDMA. Recuerdo que unos años más tarde consumí MDMA igual tres veces en cuatro meses o así. Y después de eso estuve teniendo parálisis de sueño durante algunos meses también. Algunas semanas, yo creo que en unos meses. Yo consumiendo MDMA como consumo o MDMA o MDB-R-PT-KT o 6APB o MDA o R-R-PT-KT, todo cosas de esas que son así del mismo estilo, euforizantes y tal. Consumo ahora una vez cada seis meses o algo así. Y bueno, a veces no, llevo un año y medio sin tomar nada de eso. Pero con eso yo no noto un perjuicio a mi estado mental, ni ansiedad, ni depresión, ni nada. Procuro no tomarlo en momentos así muy críticos en los que estoy mal porque un poco de bajón se que te puede dar durante unos días, a mi por lo menos. Y bueno, para mí los efectos psicológicos del MDMA cuando se baja, los problemas mentales que me dan en ese momento, pues es ansiedad y... no mucho paranoia, es sensación de... es sensación de... de que todo da asco y... de... no sé, de que no te gusta nada. De apatía total y ansiedad y... y bueno, al día siguiente depende mucho de la dosis. Si has tomado una dosis alta, yo por lo menos... o sea, si he tomado, por ejemplo, dos... bueno, no voy a hablar de dosis aquí. Pero si he tomado una dosis más alta, el día siguiente es bajón, severo y luego unos días un poco mal. Si he tomado una dosis más baja, se nota mucho la diferencia en... o si no he redosificado. Y bueno, estoy así un poco apático, cansada y tal, el día siguiente, pero nada, muy grande. Tanto por lo que he observado en mí, como por cosas que he observado en otra gente y cosas que he leído, el consumo frecuente de MDMA y similares puede causar problemas de memoria, que no son los que veis ahora que tengo yo, que estos son debido a las benzodiazepinas, que los tengo solo desde que he empezado a tomar benzodiazepinas y no es casualidad. Problemas cognitivos, que yo no he notado, pero igual era un súper dotado, si no hubiese tomado eso, lo dudo. Problemas de sueño, tanto de insomnio como de parálisis de sueño y así. Paranoia, ansiedad cronificada, depresión casi asegurada. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Yo tuve depresión severa después de esos meses. Pasado un tiempo, tuve una de las peores depresiones que he tenido. Lo que pasa es que no creo que se fuera solo por eso, porque se juntaron ahí toda una serie de factores que lo complicaron todo mucho. Pero esos son principalmente los efectos adversos que yo he visto en gente, que muchas veces se toma un poco a coña lo del MDMA. Gente que muchas veces dice, Pero es una heroína, la heroína es terrible, ese tío es un John, quien sabe lo que hace, no se que. Y luego se toma MDMA todos los fines de semana como si fuera más nocivo consumir heroína a diario que consumir MDMA todos los fines de semana. Que me dirás, sí, pero el otro te engancha, sí, pero es mejor estar enganchado a algo que no es tan nocivo que tomarte todas las semanas. Algo que es muy nocivo, que te deja la cabeza para allá y te deja unas secuelas mucho peores que lo que te puede dejar el consumo de esa otra sustancia. Que principalmente tiene como efecto secundario más nocivo la marginación, la discriminación, el tener que tomarte una cosa que está cortada, que es una puta mierda, que no tiene nada que ver con la cosa que tú supuestamente estás comprando que es la heroína. Y la vía de administración a veces causa problemas y no estaba hablando de la heroína, estaba hablando del MDMA. Pero que me parece importante resaltar el peligro que suponen este tipo de sustancias y que aunque no sean cosas que consumas a diario, si las consumes con cierta frecuencia pueden causar problemas bastante serios y yo lo he visto en mucha gente, he visto eso en mí en aquella época. Yo no noto efectos secundarios a raíz de eso, pero evidentemente nunca sabes cómo podría haber sido algo si hubiera sido de otra manera. Entonces tampoco me pongo a especular mucho. Yo no noto una relación directa entre una cosa y la otra, pero nunca se sabe. Y nada, quizás un poco cuter este vídeo, pero a veces salen así. Espero que te haya gustado más que a mí y que nos veamos en el siguiente vídeo. Un saludo. Gracias por ver el vídeo.